Gracias por ver el video 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 He intentado mantener el archivo como él lo tenía se han dividido en varias secciones en el primer mercado tenemos escaleras por una clase que fue casi mismo la escalera de la Residencia Universitaria y en el otro lado tenemos una tarjeta de reunión y nosotros comentábamos que apareció también en la tarjeta y personajes fotografiados en la tarjeta y ahí nos hemos perdido el poder cambiar las imágenes que estaba yo en el granulero y en la tarjeta que teníamos todo que era la casa de un intercambio donde no apareció y debajo que aparecía en el otro sitio en el otro sitio y en el otro sitio y en el otro sitio en el otro sitio en cuanto a las imágenes de la tarjeta yo sé que imagínate en el usuario aparecía en el archivo de la Residencia es verdad que la cara no se le reía mucho pero a mí me insistía que apareciera esa imagen aparte de lo que está ahí en la escalera a mí me recuerda mucho su forma de ser y su forma de estar también en el usuario me reconozco porque la del raro me reconozco sobre la marcha y me parecía que podía estar muy bien y luego el cartel es una el cartel que se hizo para una clase que él daba en 2015 que además está en el principio natural que seguimos siguiendo esta clase y que lo podemos hacer en alguna clase porque la clase no va a pasar y luego concreírse desde luego esta exposición no sería imposible tengo que agradecer a muchísima gente porque no se muestra no se muestra solo desde el personal de la consejería que nos ha montado toda la textura Carlos es el que ha hecho el que ha hecho el que ha hecho todo el cartel en las tres exposiciones a usted bueno y a usted porque son los que me han gustado la clase y no ha pasado el cartel y desde luego esto no se monta sin mis dos manos derechas que han sido Yolanda y que han sido Agra si no sería imposible y por el último día bajo la tele del cielo que nos ayudó que no se donde anda porque si no si no no se monta la exposición hay que hay que seleccionar las imágenes y la idea que podamos ahora seguir a las otras exposiciones que nos voy a encontrar que cada uno vea la exposición creo que ¿quién es? ¿quién es? la exposición que no tenía en esa carrera y por supuesto hay muchísimas más cosas que no lo vea llamada Bueno, ¿seguimos a la exposición de los estudiantes? Sí, seguimos ...de lectura que es toda la fiscal del mundo lo que queríamos es que todas las imágenes que hay en el libro presentarles con los fondos que tenemos en la biblioteca y para eso yo presumo de tener la mejor biblioteca de las arquitecturas de la ciudad de España que tenemos cerca de casi cincuenta y cinco mil volúmenes solo el libro más lo que hay en el libro entonces todo lo que es la exposición alrededor recoge las imágenes por capítulos y con los epiglas que tienen las imágenes en el libro y en el centro lo que tenemos son libros de temática exclusivamente de escalera y además en la entrada tenemos los ejemplares de los libros de Santiago de Molina que viene el lunes con todos igualmente esta exposición no sería posible sin la colaboración de la biblioteca pero hay buena sintonía para elaborar cualquier cosa y desde luego de la mano de obra en este caso de Manolo y de Rita porque encontrar los libros no ha sido fácil ha sido una larga tarea hemos sacado bueno, han sacado ellos yo solo venía a verlos 20.000 y 40.000 ejemplares y luego hemos seleccionado aquellos que tenían las mejores resoluciones de imágenes yo he de decir que encima han descubierto libros fantásticos todavía me siguen sorprendiendo algunos libros que encontramos entonces les invito a verlos luego también un tema de necesidad que no nos llegaban no encontrábamos expositores acordes porque teníamos libros muy grandes libros muy gruesos y como digo yo la necesidad burista del ingenio y estos atribles grandes se han hecho con materiales reciclados he estado Rita, Manolo y sé que Javier Solís también pasó y dio ideas y aportó o sea yo digo la necesidad hace que para poderos enseñar además yo creo que los vamos a reutilizar varias veces porque han quedado muy bien sobre todo para hacer libros de gran formato no sé si la biblioteca quiere decir algo te agradecer también por más por decirme a la disposición bueno realmente para nosotros ha supuesto un aprender un aprendizaje increíble trabajar con un libro que yo en principio cuando lo vi vi las imágenes que tenía las escaleras y dije las tendremos no las tendremos pero la idea era buscar información y imágenes sobre estas escaleras en este fondo ¿no? y la verdad que el fondo está subiendo el fondo de la biblioteca me refiero es decir la respuesta que vino de la biblioteca a lo que nosotros buscamos fue bastante alto no están todas las escaleras que no bastan diablos morir pero hay algunas escaleras son muy bueno el que lea el libro hay escaleras son no sabes que haya este con este autor y demás pero en general aparecieron la mayoría y para nosotros el hecho de estar buscándose información ha sido un aprendizaje increíble y eso fue por lo que me quedo por lo que me quedo por lo que me quedo por lo que hemos aprendido buscando información que está contenida en este libro si tengo que decir que hemos pedido creo que eran tres ejemplares uno es el de en la biblioteca general que era el libro del fotógrafo de Mauchance para las escaleras de la muerte y luego de la humanidad que hemos pedido las caráctulas de las películas que transcurrían en temas de escaleras todas estas exposiciones que tienen que ver con el libro luego hay dos actividades más que son el libro de los trocitos de películas que transcurran en escaleras que lo hemos quitado para colocar ahora la clase de Antonio Suárez y en el Instagram que hemos ido fotografiando escaleras de las islas y poniendo fragmentos del libro bueno agradecer a todo el que ha colaborado en estas exposiciones como ven he necesitado mucha mano de obra y muchas horas de esas manos de obra y yo no puedo estar más agradecida porque todo lo que se me pasaba por la cabeza está puesto en estas exposiciones espero que las disfrute espero que se vayan con aprendizaje que a los estudiantes se supongan descubrir escaleras que no conocían libros que no conocían y bueno sobre todo que sea un aprendizaje a disfrutar de las exposiciones que se han hecho también que se han hecho un aprendizaje a todos los invitados el próximo lunes dos y media comentamos el libro con Santiago de Guadiria a suya publicitar por favor gracias a todos los invitados el próximo lunes comenta el libro con Santiago de Guadiria Gracias.